Estamos de regreso y lo prometido es deuda y hoy que se festeja Halloween no podemos dejar de presentarle a nuestros pequeños seguidores del noticiero quienes nos mandaron sus fotografías presumiéndonos sus frases ya listos para ir a recolectar todos los dulces que pueda. Ahí está usted viendo en pantalla a estos pequeños amigos que se han esmerado en vestirse acorde a este terrorífico día festivo ¿no? Después pues a sacarlos los gritos de sus compañeritos mientras hacen pues el famoso Dream Course Play. Qué preciosos allí los estamos viendo pero miren ahí los superhéroes tenemos las princesas tenemos un poco de todo y qué maravillosos disfraces gracias por habernos compartido estas fotos tan hermosas ya sabe que usted cuenta con nosotros feliz Halloween para todos. Feliz noche de bruja nos vemos. ¡Gracias!